Hemos su rol trascendental en la economía local y nacional. A mi pymes sin duda es el motor, el progreso y la generación de empleos de muchas familias y por ello es de suma importancia brindarles las herramientas y el soporte necesario para fomentar su crecimiento y su competitividad. Mismo que se basa en el desarrollo de la persona y las familias, que es algo prioritario y que por ello hemos enfocado nuestros esfuerzos en ayudar a crear esas habilidades de personas y empresas, acompañándolos también con asesorías, dotándolos así de herramientas necesarias para competir en un mundo que es cada vez más global y donde se compiten cadenas de mayor valor. Y no es exclusivo de algunos sectores, sino de toda la economía. Como hemos platicado otras veces, nuestra competencia no está en el vecino, no está con el de la otra cuadra, está en todo el mundo y tenemos que tener las herramientas necesarias para poder así que entrar a esta competencia. Y entendiendo esto, nos hemos comprometido a fortalecer y crear política pública robusta, integral, con problemas que provean a nuestras empresas locales el apoyo que requieren para crear de nuestros empresarios y sus equipos de trabajo una fuerza laboral actualizada y comprometida. Asimismo, hemos continuado con el Fondo Municipal de Emprendedor Chihuahuanse Fomech, que nos ayuda Demi, muchas gracias nuevamente. ¡Gracias!